¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Reimsic ¡Amigos! Hoy vamos a ver los mejores accesorios para RAM actualizado del 2024 Vamos a ir por la R4C que ha sufrido algún que otro cambio, ¿vale? No de más, exactamente digo Las minas, tenemos las 1.0 y las 2.5 En este caso prefiero la magnificada A porque el marco de esta es enorme actualmente La verdad es imposible de jugar eso Relustado de fogonazo, empuñadera vertical y láser Láser para apuntar mucho más rápido, empuñadera vertical Y esto obviamente para controlar este arma que tiene bastante retroceso Con una mira tan larga, ¿vale? Así que ahí lo quedamos ¡Vamos! Con la LMG LMG, la magnificada A reductor de fogonazo, empuñadera vertical y láser No podemos cambiarle mucho más porque tampoco hay algo que le beneficie Es decir, ¿qué le vamos a poner? Una empuñadura en ángulo para que recargue más rápido Son 150 balas lo que tenemos aquí delante Si tardas en recargar es que es normal, son 150 balas, amigos ¡No me la conté! Pasamos a las secundarias Tenemos esta de aquí que vamos a ponerle una pistola El freno boca y el láser No mucho más Pero vamos a equiparle obviamente la A-12S Para poder romper absolutamente todo ¿Vale? El láser para que apuntemos más rápido Y esto sin mira ¿Vale? Aquí tenemos, perdón Ahí está, esa escopeta sin mira Y en mi caso me encantan las cegadoras Así que por supuesto Arran se viene con cegadoras Gente, vídeo cortito Pero ya se ve que estamos reaccionando toda la guía Así que like arriba por supuesto Y disfruten del contenido de las guías De parte del Tito Melo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo